Hoy me desperté pensando Que como el tiempo pasaba Anteayer era un chavalo Parrandero enamorado Cantador loco y bohemio De buena familia criado Un luchador de la vida Por ver sus sueños lograos Hoy me desperté pensando Que como el tiempo pasaba Anteayer era un chavalo Parrandero enamorado Cantador loco y bohemio De buena familia criado Un luchador de la vida Por ver sus sueños lograos Mejor o peor que cualquiera Con mil errores Acepto que yo he fallado Pero esas son enseñanzas Y tropezones que la vida a mi me ha dado Gracias le doy a mis padres Que por mi siempre han orado Si no quien sabe familia Que no me hubiese pasado Pero como Dios es bueno Y soy su hijo Él nunca me ha abandonado Y por todo lo que me ha dado De darle gracias Yo nunca estaré cansado Me dio mis dos muchachitos Que ahí los llevamos criados Poco a poco y sin apuros Pero pa'lante cuñao Por eso todos los días Te doy las gracias Te doy las gracias Por todo lo que me has dado Porque aunque no sea bastante Es suficiente pa' mantenernos parados Vivimos humildemente Y hambre nunca hemos pasado Comiendo así se acoporo Con topocho zancochao Por eso todos los días Te doy las gracias Por todo lo que me has dado Porque aunque no sea bastante Es suficiente pa' mantenernos parados Vivimos humildemente Y hambre nunca hemos pasado Comiendo así se acoporo Con topocho zancochao Ahí vivimos muy felices En un ranchito de la ciudad En un ranchito de la ciudad apartaos Todos los días me despierta El dulce aroma a café recién colado Y escucho las guacharacas Desde el chinchorro sentado Y pa' espantarme la plaga Y vos te hace que he ganado Que más le pido a mi Dios Si soy conforme con lo que a mí me ha tocado Hay gente que tienen mucho No son felices Viven es esclavizados Que vida es esa pariente Se la pasan estresados Si supieran que en el cielo Allá no hay banco cuñao ¡Gracias!